Eso está bien para otras noches, pero en esta, en la que anda un criminal rondando por estos lugares, es diferente. Descuida, ninguno se molestaría en hacerme daño. ¿Qué ganaría? Bastante trabajo tiene ya, preocupado de que no lo sorprendan. Usted siempre tan indiferente, pero mamá estará terriblemente preocupada si no regrese con usted. No te preocupes, querida. Además, no estoy tan sola. Puedo ver tu casa desde aquí. No está tan lejos si se va por el acortadero y cruza por la parte angosta del río. Pero ahora no es posible, porque ha venido una crecida. Yo tuve que dar toda la vuelta hasta el puente. Eso lo arregla todo. Me torcí un pie esta mañana. No es mucho, pero no quisiera dar esa vuelta. Papá no puede venir a buscarla, porque el auto está malo desde ayer. Entonces agradece a tu mamá y dile que estoy perfectamente bien y que no esté nerviosa. Como usted diga, pero ese hombre es un terrible criminal. Mató a una señora solo para robarle las joyas. ¿Dijeron su nombre? Sí. Es un nombre bastante raro. Algo así como Fritt, Fritting o por el estilo. La niebla se ha levantado bastante, Raquel. Será mejor que te vayas ya. Con un convicto escapado, andando por ahí, deberías ir a casa lo antes posible. Y no quiero que tu mamá esté preocupada. ¿Se levantó la niebla? ¿Qué hay? Nada. No es nada. Por un momento creí ver a alguien moviéndose afuera. Es la niebla que hace ver cosas. Pensar que alguien está por estos lugares, escuchando cada sonido, con miedo de que lo pillen. Y no es personaje de historia. Es un hombre de verdad. Tal vez esté cerca de nosotros ahora, mirando, esperando. No seas infantil. Si sigues así, tendrás miedo de ir a tu casa. Lo sé. Aunque sé imaginándome cosas, a veces me da miedo. Ya. Entonces será mejor que te vayas cuanto antes. Porque me vas a dar miedo a mí también, y eso sería una tontería. Me voy, me voy. Me da no sé qué dejarla sola. Presiento algo. No creas. Anda cuanto antes y déjate de imaginar cosas. Pero sí. Presiento algo. ¿Verdad? Estoy preocupada por usted y no sé qué hacer. Ah, ya sé. Haremos una señal. Entonces sabremos si usted está bien. ¿Qué señal? La lámpara. La pondremos en la ventana. Ya se ha despejado y se podrá ver de nuestra casa. Cualquier cosa que le suceda. Uh, espero que no le pase nada. Pero en caso de que le sucediera algo, entonces usted enciende la lámpara y la pone en la ventana. Miraré de vez en cuando. Y si la veo encendida, quiere decir que necesita ayuda y llamaremos a la policía. No seas tontita. En serio. Prométame que lo hará así. Prométame. Bien, bien. Te lo prometo. Solo por darte gusto. ¡Qué bien! Esto sí que es emocionante. Hasta luego, querida. Y gracias por tu visita. Adiós, señora Draper. Y recuerde, la lámpara la estaré mirando. ¿Quién es? Alec. ¿Estás sola? Bien sola. Oh, Alec. Al fin, querido. Cierra las cortinas. Rápido. Está bien. No hay nadie. ¿Esperas a alguien? No. ¿Y esa chiquilla? Era solo una visitante. Se fue a su casa allá. ¿Dónde vive? Al otro lado del río. Bien, bien. ¿Cuánto tiempo hace que estás afuera? No hace mucho. Raquelita, ¿te vio? No. Cuando pasó me escondí detrás de la pared. ¿Cómo llegaste? ¿Te vio alguien? No, creo que no. Recordé esta cabaña hace tiempo y me vine esperando a hallar comida. Tienes hambre. No he comido nada desde esta mañana. Y he corrido kilómetros. Traté de seguir el río, pero la crecida lo había inundado y se me cortó mucho camino. Pobre hijo. ¿Qué haces aquí, mamá? Aquí vivo. ¿Sola? Sí. Después que tú te fuiste, vendí la casa en Londres y arrendé esta cabaña. Llevo más de dos años aquí ya. ¿Dos años? ¿Entonces te conocen por aquí? ¿La policía te conoce? Será el primer lugar que revisen. Diablos, esta es una trampa. Tengo que irme inmediatamente. No. Espera, Alec. No es así. Todo está arreglado. Nadie por estos lados sabe que tengo un hijo en la prisión. Cuando me vine de Londres, me cambié de nombre. Lo hice todo con cuidado. No tengo nada que ver con lo que era antes. No puedes estar segura de eso. Más segura de eso no puedo estar. Estás a salvo aquí, Alec. No estoy seguro en ninguna parte. El bosque está lleno de policías. Casi me encuentro con ellos. Fue tremendo. Al menos conmigo aquí estás a salvo. No estoy seguro. Suponte que alguien venga aquí, buscando el lugar donde me escondo. Aquí, en este lugar tan chico. No te preocupes. No buscarán. Tomará mi palabra de que he estado todo el día aquí y no he visto a nadie. Pero, si llegase a pasar algo, ese armario te servirá de escondite. Parece posible. Si solo pudiera pensar claramente. No sé. Pero me da vueltas la cabeza. No sé. Querido, no hay necesidad que piense en nada. Tengo todo listo y preparado para ti. Hazte el último detalle. ¿Tú? ¿Qué sabes tú lo que es escaparse de la cárcel? Ser un cazón como un animal. ¿Qué sabes? ¿Ah? Nada. Pero tengo imaginación y he tenido bastante tiempo para usarla. He hecho un plan para ti. Uno bueno. Eso es más de lo que yo he hecho. Actué casi sin pensarlo. Despacio. Se me presentó una oportunidad y la aproveché. Jugándome el todo por el todo. Tomé esta dirección porque tenía el río que me guiaba. Y no quería estar dando vueltas a la cárcel perdido. Porque lo conocía mejor. Eso prueba que la primera parte de mi plan vio resultado. ¿Cómo? Estaba segura de que si escapabas vendrías hacia acá. Y decidí vivir aquí. Por suerte, la cabaña estaba vacía y el dueño me la rendó con mucho gusto. Entonces me vine. Desde ese momento espero este día. Y ahora, después de todo ese tiempo terrible, estás aquí. Casi no lo creo. ¿Cuál es tu plan entonces? Lo primero de todo. Ahí tienes. Ya te puedes cambiar inmediatamente. Te queda todo bien. Ya verás. Despacio. ¿Ropa? Qué suerte. Comida y ropa. Ja. Tengo una chance, mamá. La tengo. Claro que la tienes. Ya está. ¿Y a dónde voy ahora? No vas a ninguna parte. Pero... Eso es absurdo. ¿Aquí? ¿Debajo de las narices de la policía? ¿Por qué no? Es el lugar en el que menos buscarán. Pero... Pero tendrás que estar en la casa, por supuesto. Al principio. No será difícil. En este tiempo no hay veraneantes. Y estamos bien solos. Mis únicas visitas son... El cartero, el panadero, el carnicero y la familia del vicario. Era su hija la que estuvo esta tarde aquí. ¿Cómo te las arreglas con la comida? Está racionada. Y me temo que no podré tener extras. No pueden estar aquí. Pero soy de las que comen poco y no pasarás hambre.